Me salí a estudiar, mi papá me dijo, ahora de aquí para adelante tú vas a batallar sola tu vida. Me arriesgué, me salí, me fue bien, gracias a Dios. Después, conocí a mi esposa, nos casamos, estuvimos altas y bajas. Después entré en una crisis muy baja económicamente y fue cuando decidí yo venir para acá para darle una mejor vida a mis hijos, a mi familia. Hace aproximadamente casi 10 años que me vine para acá. Me vine con un nudo en la garganta porque dejé a mi hijo pequeño, a mis dos hijos pequeños. Y ahorita pues ya mi princesa ya es una señorita, mi hijo ya en dos, tres días va a cumplir sus 18 años. Y pues esa es la razón que se viene uno para este país, a darle una mejor vida a sus hijos. No porque uno esté millonario, porque quiere venir a trabajar acá, a esta vida, a esta vida. Al jaula de oro. Sale uno de noche y regresa uno de noche. Sí, sí. Aquí siempre se toca el tema ese de que el gringo cree que uno se viene por gusto y que uno no se viene por gusto, uno se viene por necesidad. Y lo típico de todas las personas que nos venimos para acá, para Estados Unidos. Voy un año, pago mis deudas, pongo un negocito y me regreso. Sí, sí. Y es mentira. Sí. Hasta ahorita no he visto quién realmente cumple ese objetivo que viene. En un año se regresa y paga sus deudas y pone un negocito y se regresa. Sí, como que es muy poca raza la que hace eso, pero la mayoría que vienen por tres, cuatro meses, junto a cinco mil dólares, me regreso, pongo mi negocio. No. Pero desafortunadamente se regresan y vuelven. Están. Me gasto lo que poco o poco o mucho que hice y vuelvo a regresar y están así. Es que platicando con otros invitados, compadre, siempre llegamos a la conclusión que cuando tú regresas ya no encajas allá tampoco porque ya cambió todo. La gente cambió, la ciudad avanzó. Bueno, depende de qué tanto tiempo dures aquí. Sí. Porque hay muchas personas que vienen por seis meses y se regresan, hacen un dinerito y se van. Sí. No ven mucho cambio. O sea, la diferencia de uno que ya tiene aquí nueve, diez años, pues a mí me ha tocado. Yo cuando me vine para acá duré cinco años sin regresar a Monterrey. Ok. Yo tenía la ilusión de volver a Monterrey. Yo no quería regresar porque quería cumplir mi objetivo aquí. Regresé. Yo feliz, contento. Duré una semana allá porque iba a ver a mis hijos, a mi madre, a mi familia, feliz y contento, pero había algo que me decía, ya no te sientes, como que tú ya no eres parte de aquí. Sí. Algo te decía, ya me quiero regresar, ya me quiero regresar a la rutina, no sé lo que sea, pero ya no te sientes.